Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al videoblog y a las cápsulas de Disruptivo TV. Hace años que no grabamos esto, la verdad es que les quiero decir que hemos estado con muchos cambios internos, hemos crecido mucho al equipo, hemos estado en friega, pero nada de esas excusas para abandonarlos como las hemos abandonado. Así que bueno, ya estamos de regreso, o al menos casi al 100% porque mi voz, como oyen, todavía está un poquito afectada del flea, pero bueno. El día de hoy vamos a retomar estas cápsulas que desde hace algunos meses veníamos sin salir y también nuestro episodio de videoblog. Así que ustedes pueden escoger el canal predilecto, ya sea vía el podcast o vía YouTube, donde podamos tener estos pequeños espacios, estas conversaciones sobre emprendimiento social y startups. Para empezar con broche de oro, para empezar así bien, quiero hablar de un tema que me parece que es importante tocar, porque últimamente me he tocado en algunas conversaciones tener que aclarar que la responsabilidad empresarial no es lo mismo que el emprendimiento social. Y aquí va la razón por qué. La responsabilidad social no es lo mismo que el emprendimiento social. Quiero que esto sea algo que quede muy claro. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Supongamos que una empresa tradicional que vende refrescos, sin decir ninguna marca ni nada, tiene como objetivo principal que maximizar las utilidades de la empresa. Eso es lo que siempre las grandes empresas, las empresas tradicionales tienen. Claro que con sus productos quieren lograr ciertas cosas, pero su principal objetivo es maximizar las utilidades de los accionistas. Eso es como por definición lo que las empresas buscan. Sin embargo, la empresa se da cuenta que está generando, tiene muchos stakeholders. ¿Qué son stakeholders? Son todas las personas como que tienen una relación y se ven impactados por la empresa. Entonces la empresa se da cuenta que al generar utilidades, al generar una ganancia, pues está afectando la vida de los diferentes stakeholders. Sus empleados, la comunidad donde trabaja, donde son sus plantas, obviamente a sus accionistas, a los directores, a sus clientes, por supuesto. Todos estos son diferentes stakeholders que viven en la empresa, bueno, que tienen una relación con la empresa. Al trabajar normalmente la empresa les impacta las vidas, obviamente a los empleados porque los empleados le dedican su tiempo, las comunidades donde viven porque la planta obviamente tiene un impacto, etc. Las buenas empresas, por cualquiera que sea su motivación, normalmente en paralelo a su línea de negocio, o sea, está su línea de negocio que es vender refrescos, en paralelo a su línea de negocio, tienen actividades de responsabilidad social, tienen una estrategia de responsabilidad social. La responsabilidad social se ve desde todos estos diferentes puntos donde lo vimos, de los que estábamos hablando. Obviamente ser responsables con sus empleados, que les paguen adecuadamente, que puedan salir a tiempo, que puedan pasar tiempo con sus familias. Entonces, responsabilidad social con la comunidad, que si están contaminando de alguna manera, bueno, contrarresten eso, contaminarlo menos y además contrarrestarlo con impacto positivo. Con la misma sociedad en general, ¿no? Y de aquí es de donde vienen actividades como el voluntariado corporativo, los donativos a fundaciones o incluso las fundaciones corporativas. Entonces, la responsabilidad social son una serie de acciones. Seguir la ley, ¿no? Todas estas acciones básicas que son parte de la responsabilidad social. De hecho, en México hay un centro que se dedica como a liderar estos esfuerzos, a centralizar esto que se llama el CEMEFI, el Centro Mexicano de la Filantropía, que incluso tienen un certificado, que es el reconocimiento de empresas socialmente responsable, el ESR, que muchos de ustedes seguramente han visto. Esto normalmente corre en paralelo a la actividad de la empresa. No me refiero como que sea algo separado, porque de hecho, pues está vinculado. Pero no es la actividad central de la empresa, ¿ok? Ahora, el emprendimiento social, como ya lo hemos hablado muchas veces, es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque el emprendimiento social de una empresa social es aquella cuyo principal objetivo justamente es resolver una problemática social. Entonces, buscan venderle un producto o un servicio que resuelva las necesidades de un grupo vulnerable, ya sean personas en condiciones de pobreza, ya sean personas de la tercera edad, ya sean, no sé, niños que tienen una enfermedad o buscan también resolver una problemática medioambiental, ¿no? Entonces, eso es el core, eso es lo principal de la empresa, de la empresa social. Mientras que las empresas tradicionales, lo principal es generar utilidades. Ahora, una empresa tradicional puede y debe ser socialmente responsable, por supuesto. Pero no solo eso, las empresas sociales también deberían ser socialmente responsables. De nada le sirve una empresa, o sea, de nada nos sirven empresas sociales que no le paguen bien a sus empleados, que contaminen, ¿no? Que no consideren o que no generen utilidades para sus accionistas. Entonces, como que todos estos temas de la responsabilidad social aplican para todas las empresas, tradicionales o sociales, ¿no? Independientemente de lo que sea. Pero es bien importante que entendamos que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque como el emprendimiento social es un término nuevo, puede suceder que en el futuro, pues empresas tradicionales nos hablen que son empresas sociales porque están haciendo donaciones y porque ya no están contaminando y porque le están pagando más a sus empleados. Pero tenemos que entender que no es lo mismo, que eso son empresas tradicionales con responsabilidad social empresarial, pero que del otro lado están las otras empresas que se dedican, que su principal objetivo y la razón por la que hacen las cosas es por resolver una problemática normalmente, que normalmente afecta a grupos vulnerables a los cuales nadie más se está dirigiendo. Entonces, claro, la responsabilidad social es importantísima, pero se diferencia de manera muy clara del emprendimiento social. Quizá no les queda tan claro todavía el tema. Me encantaría saber si todavía tienen dudas o quizá hay casos allá afuera que les hacen como dudar de este tema. Me encantaría que este videoblog o esta cápsula de podcast, cualquiera que sea la forma en la que consumen esta píldora de emprendimiento, sea el inicio de una conversación o incluso de un debate si lo consideran necesario. Así que me encantaría que nos escriban, ya sea en los comentarios o a hola arroba disruptivo TV para que sigamos hablando de por qué el emprendimiento social y la responsabilidad social corporativa no son lo mismo, aunque las dos son igual de necesarias. Muchísimas gracias. Yo soy Juan del Cerro. Estamos acá en Disruptivo. Ya saben que nos pueden seguir en redes sociales arroba disruptivo TV. Estamos en todos lados y también a mí me pueden seguir en arroba al cerro Juan. Nosotros seguimos, ya revivimos este podcast, estajeado atrás de la cámara que no me va a permitir y Pablo también, que no van a permitir que se nos vuelvan a pasar ni una sola semana sin que tengamos un nuevo episodio para ustedes. Seguimos hablando de emprendimiento. Me encantaría también hablar de los temas que a ustedes les interesan, así que si tienen algún tema que les interesaría tocar en estos pequeños episodios, escríbanos, ya saben a dónde, a hola arroba disruptivo TV. Por mientras, nosotros nos seguimos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a la podcastería.